Hola, bienvenidos a otro martes místico, soy la mística y así. Hoy por fin voy a reaccionar a Cameron. Por si no sabían, es como un ship. ¿Qué es Cameron? ¿Cómo se explica eso? Bueno, se supone que es como una relación que tenían entre Camila Cabello y Lauren Jauregi. Jauregi, no sé cómo se pronuncia su nombre. Se supone que ellas dos en realidad traían como qué rollo acá. Me han pedido mucho que reaccione a ellas. Nunca he visto nada de ellas dos juntas, jamás. Es la primera vez que voy a ver cómo se veían esa tensión sexual que me da bastante curiosidad. Me interesa bastante, o sea, me gusta ver y analizar la tensión que se tienen las personas en la vida real. Es como, yes. Así que vamos a empezar. Ok, aquí tengo un video que se supone que es sus top momentos. Vamos a ver. Estoy muy emocionada. Ok. Yo puedo hacer lo que quiera contigo, mi amor. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, güey? ¿Cómo la ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No, mierda. Yo creo que se fueron a mochar. Yo creo que se fueron a hacer cositas, eh. No necesariamente tocando. Ay, ay, ay Oh, shit Oh, shit Si, me gusta No, wey, eso no es normal Eso no es normal, eh I can feel it Hasta acá lo siento Otro bracito Wow Esos bracitos y esa manita Y ese como que Como la acariciaba así la mano Me pareció bastante interesante Ahí hay algo Había Ya que ya no existe Nada La pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna La pierna, la pierna Le agarra la pierna Agárrala más, venga, ¿qué te pasa? Agárrala más Son muy cariñosas, eh Bueno, eran Espérame, perro ¿Qué te pasa, mamona? Besense, besense mejor Secretamente touching each other Ay, 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 ay Esa manita Esa manita Esa manita, ritro No, eso no es normal, güey Se los juro que eso no es normal Las manos, güey, no mames Ok Ah, no lo negaron, eh No lo negaron, oh my god Yo creo que sí traían algo Obviamente no Le vio el culo Camila le viboreó el culo Bien cabrón Así que Yo creo que sí se lo saboreó Camila viéndole el culo otra vez Mira cómo la ve, mira cómo la ve Oh, Dios ¿Quién son tus crushes de celebridad? No me No me No me Awww ¿Quién te pones en esto? Oh, shit O sea, aquí Camila acepta que Lauren es su crush Su crush Su celebrity crush Esto se está poniendo bueno, amigos Ay, me dio como aquí calorcito A ver Estas cosas me encantan, me fascinan Mira cómo se ven Mira cómo se ven Mira cómo se ven A ver Ah, cabrón, a ver esto Basta Güey Guau O sea, de verdad No, con una amiga No la volteas a ver así Y luego los labios No O sea, nada más a una amiga A una persona normal No la ves así Y no haces eso, ¿sabes? O sea Guau Let's see Mira cómo la ve, güey Mira cómo se la saborea Basta así Se la están tocando acá Yo creo que sí Ya no aguanté Quieren salir de ahí para cuajar Para hacer el cuchi-cuchi Perdón Perdón Sí ¿Qué? Todo acá Mira cómo Güey Todo el tiempo se están volteando a ver Esa mirada no es normal, güey Todo el tiempo se están volteando a ver Todo Guau No sé por qué a veces parece que Lauren está como celosa Pero No sé si es mi imaginación o qué pedo Como si tuviera O sea, como si la quisieran Pero al mismo tiempo le tuviera celos I don't know if I'm crazy Mira Ay, güey Se la están tocando Claro que sí Mira Bitch Mira, güey Ah, ah Sí Ay, cómo la voltea a ver Ay, no, güey No, puede ser posible A ver Buddy No problem, buddy Buddy? 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 No 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 Güey Mira cómo se ven Güey, como que no pueden estar lejos Güey, es como mi novia y yo, güey Es como Fercha y yo O sea Si estamos lejos Como quiera estamos así de que Estás bien hermosa, mi amor Así están estas dos viejas O sea, cuando están lejos Se tragan con la mirada What the fuck? A ver, a ver, a ver otra vez A ver No, no, no 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 es normal O sea, no eran amigas, oigan De verdad no eran amigas No, güey Se puso celosa A ver otra vez Se puso celosa, güey Porque no creo que le hayan molestado Porque no estaban sus patas ahí Tocándola No, a ver Es que, miren Sinceramente yo no sé nada De este ship O sea, yo no sé si Fue oficial O sea, como Si era oficial O no era oficial Nada más como un rumor O no sé si Lauren Y Camila Dijeron de que no, güey La verdad es que sí tuvimos Pedito, ¿no? Pero, para mí Como Primera vez viendo A ellas dos Y su Tensión sexual Es de que Estoy 99% segura De que Sí traían algo Las dos, güey Y si no Se lo negaban Bien cabrón Si de plano Si de plano No llegaron a ser Algo más Ni a escondidas Y se consideraban Como mejores amigas Güey Yo creo que se lo negaban Y no lo quisieron aceptar Pero esa tensión Sexual que veo ahí Y cómo se ven Y cómo se agarran Y las miraditas O sea, eso no es normal, güey A tu amiga A tu mejor amiga No la ves así O sea, no, güey No, no No, güey Se están saboreciendo Todo el tiempo No mames Le di un beso en la frente No, güey A nadie le das un beso En la frente No mames Le está viendo El hocico No, güey Oh, shit No, no, no No, no, no O sea, güey Ay, si yo grabando Qué imbécil No, no No, 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 no Esa última miradita Qué pedo Qué pedo Ay, no Qué triste Güey Estaba sabrosona Su tensión Acá Me gustaban, güey Estaban lindas juntas Qué triste Que murieron Qué triste Que murió Ese ship, güey Ojalá Y haya un plot twist Y regresen Porque se veían Muy lindas juntas Y me gustaba Cómo se saboreaban, güey La verdad Es que sí me gustaba Bastante El baile y el saludo Místico de este video Es para Johanna Johanna Saludos Y este baile Místico es para ti Adiós Nos vemos el viernes Adiós Y si quieren que reaccione A otra cosa O algún otro ship lésbico Pónganmelo abajo Porque a mí me gusta Reaccionar a esas cosas Adiós